La Biblia Ilumina Tu Vida Sucede que como ustedes saben que estamos en el mes de la Biblia, septiembre, y hoy he querido compartir con ustedes, hermanos y hermanas, una entrevista que yo sé será muy interesante, con una niña sumamente talentosa, un don de Dios para su familia. Su mamá y su papá están por aquí, ¿verdad? Gachadito. Y yo sé que va a ser todo muy interesante, hermanos y hermanas. Como siempre, vamos a comenzar con una oración pidiendo a Papa Dios que nos ilumine, nos llene de luz, de paz y amor. Amado, eterno y adorado Padre, que tu palabra nos penetre, que tu palabra nos ilumine, ilumine nuestra inteligencia, penetre nuestros corazones y nos transforme. Que tu palabra, Padre Santo, nos ilumine, que tu palabra engendre en nosotros ese hombre nuevo, esa mujer nueva. Bendícenos, amado Padre, que en este mes de la Biblia podamos conocerte más a través de la palabra, amarte mejor y llegar, Padre Santo, a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, a la conexión con nuestra esencia. A ti la gloria, el honor, la santidad, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, nuestra sorpresa tenemos con nosotros a Gaby. Gaby, querida, bienvenida. Mucha paz y bendiciones. Gaby es una niña sumamente talentosa. Aquí tenemos una pequeña biografía sobre ella. Y vamos a entrevistarla porque es una niña amante de la palabra de Dios. Y como les decía, estamos en el mes de la Biblia. La Biblia que nos ilumina. Y este programa es precisamente para conocer la palabra de Dios. Pues nuestra querida Gaby, yo le llamo Gaby, pero su nombre es Gabriel Marí Locar Cáceres, ¿verdad? Ella nació el 16 de abril. Wow, estamos en el 16 de marzo, de septiembre, ¿verdad? No, el 16 de septiembre. Sí, lunes. Qué bien, Gaby. Coincidencia, ¿verdad, papá Dios? Pues Gaby nació el 16 de abril del 2010. Es prácticamente una niña, 14 añitos, ¿verdad? 14 añitos. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, y comenzó sus estudios en el Colegio Dominicano de la Salle en el año 2012. Wow, tempranito, ¿verdad? Los dos añitos ya Gaby estaba ahí. La estimulación temprana. Y desde entonces la educación católica, la sallista, ha dejado una profunda huella en el interior de Gaby. Bendito sea Dios. Qué hermoso es cuando el colegio católico cumple su misión, cumple su rol, precisamente dejar huellas en los niños y en las niñas. En una ocasión, comenzaba con mi provincial, Capuchino. Nosotros terminamos un colegio también con los Capuchinos, en el Sancho Sama. Y le comentaba, oye, ¿qué significa que una familia nos entregue niños de dos años y terminen todo su bachillerato? ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad? Educando a esos niños y a esas niñas en la fe. Entonces, el colegio la salla ha dejado huellas profundas en nuestra querida Gaby. Gaby finalizó sus estudios de inglés en el Instituto Cultural Dominicano-Americano en el 2023. O sea que ya Gaby está familiarizada con el inglés, ¿verdad? Ya, 14 añitos ya domina ese idioma universal. Actualmente, también Gaby estudia francés en la Alianza Francesa de Santo Domingo, donde se encuentra en el nivel B1-4. ¡Guau! Pero también Gaby estudia mandarín. Hermanos chinos, ¿verdad? Hay que conversar con los chinos. ¡Qué bien! Pues Gaby está interesada en el mandarín, en el Instituto Mandarín Centers, en el nivel HSKTN, nivel medio, ¿verdad? Gaby, qué bien, bueno. Pues te voy a recomendar, Gaby, una oración que recomendamos en este programa. Y es que le pida siempre al Espíritu Santo que te enseñes, aunque ya sé que tiene, ¿verdad? El método inteligente para aprender los idiomas, que en esta época de la globalización es interesante, ¿verdad? Aprender no un idioma, muchos idiomas. Por ejemplo, ya Gaby domina el inglés, está estudiando el francés y le está enterando a dos manos al mandarín. Vean el hermano diácono aquí que está como interesado por aprender un poco de mandarín, ¿verdad? El hermano diácono. Sí, sí, hay muchachito. ¡Qué bien! Bien, Gaby, ya se está casi graduando en la Escuela Alimental de Música, Lila Mena, que se gradúa ahora precisamente en este mes de septiembre, con el piano como instrumento principal. Aquí tenemos a su papá, ¿verdad? Que es un pianista de alta categoría. Finalmente, nuestra querida Gaby fue galardonada con el primer lugar a nivel nacional en las Olimpiadas de Lectura y Escritura del 2024. Felicidades, Gaby. Gaby, querida, pues, ¿cómo le decía, hermano? Esa hermana es una niña talentosa y yo sé que tiene la protección de María Santísima. Yo siempre oro por ella, la encomiendo a María Santísima para que la proteja con el manto de su pureza, de su amor, de su bondad, de su inteligencia, para que Gaby despliegue todos los talentos que papá Dios le ha concedido. Bien, nuevamente, Gaby, querida, pues, gracias por estar. Y aquí ya vamos a comenzar con nuestra entrevista, ¿verdad?, en este mes de septiembre, en el mes de la Biblia. Bueno, me enteré por tu mami querida, María, que está aquí, escondidita por ahí, luego la va a ver, una foto con la familia, que iniciaste un estudio, ¿verdad?, muy profundo, de la palabra de Dios. ¿Y qué te motivó, Gaby, querida, a iniciar un estudio profundo de la Biblia? Pues, mi principal inspiración fue el deseo de conocer más sobre las raíces de mi religión y acercarme más a Dios. Quería conocer las historias de todos aquellos personajes que hicieron posible la difusión del Evangelio en todo el mundo. Y realmente el estudio de la Biblia me ha resultado de gran provecho. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Sí, interesante, hermanos y hermanas, que por eso, desde que su mami me, María, me hizo saber que estudiaba la palabra, y se dice, vamos a entrevistar a esta niña, ¿verdad?, porque que una niña por propia iniciativa, ¿verdad?, comienza en la palabra de Dios el estudio, es algo sumamente interesante. Gaby, querida, ¿qué has aprendido en tu contacto con la palabra de Dios? En la lectura de la Biblia he aprendido muchas cosas, tantas que me sería casi imposible mencionarlas todas. La sabiduría de Dios es infinita, y me encanta ver cómo en cada nuevo verso puedo encontrar un nuevo motivo de reflexión espiritual. Pero algo que yo aprendí, y que realmente me reconforta cada vez que lo pienso, es en la magnitud de la gracia y la misericordia de Dios. No importa cuántas veces tropecemos, Dios siempre nos extenderá su mano de salvación. Guau, la muchacha, Dios mío, me va a llorar, Gaby. Querido, ya con un tápulo ahí, ya tomando su foto. Sí interesante, Gaby, querida, es encontrarse, ¿verdad?, con la misericordia, la ternura, la compasión de Papá Dios. Entonces, la Biblia te ha ayudado a encontrarle con la misericordia, la ternura y la compasión de Dios. ¿Y qué provecho, Gaby, querida, personal y familiar encontramos en la lectura continua de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Qué provecho a nivel de familia, del ambiente, de la misma sociedad? ¿Cómo la Biblia nos ayuda realmente a caminar en la luz? La lectura bíblica nos deja con muchísimas lecciones y consejos que nos permiten vivir en la gracia y en la gloria de Dios. Nos da tantas enseñanzas que nos permiten seguir viviendo como buenos ciudadanos y cristianos ejemplares. Por ejemplo, nos enseña que a pesar de que estamos en el mundo, no somos del mundo. Nos dice que no debemos juzgarnos unos a otros, que hay que respetarnos y hacer todas las cosas por amor a Dios. Entre muchas otras enseñanzas que realmente nos permiten vivir como en paz. Amén, amén, amén. Me ha tocado un punto, Gaby, querida, que siempre me llama la atención este versículo de Jesús en San Juan. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero, bueno, yo sé que era una niña, 14 años. ¿Cómo? Porque vivimos en el mundo y la gente, como siempre, bueno, hay que estar en el mundo, vivir en el mundo, vivir en el mundo. Si nos gustaría, Gaby, querida, como seguir profundizando, ¿cómo tú entiendes esta hermosa expresión de Jesús? Que vivir en este mundo, hoy el mundo de la cibernética, el mundo de la tecnología, el mundo de la ciencia, el conocimiento. Donde hay tanta permisividad, ¿verdad? Para los niños, adolescentes, para todos, hagan lo que quieran. De cómo vivir en este mundo, ¿verdad? Y transitar por la luz. Tú como adolescente, hija mía, ¿cómo vive en el mundo sin ser del mundo? Pues para mí, este versículo lo que nos quiere dejar dicho es que carnalmente estamos en el mundo. O sea, todos estamos aquí. Usted está aquí, yo estoy aquí. Pero nosotros, nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, trasciende. O sea, nosotros venimos de Dios. Y hay que recordar eso. O sea, no hay que llevarse de todas las corrientes mundanas que pueda haber. Sino que tenemos que mantenernos en un buen camino para agradar a Dios. Amén, 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 amén. Sí, sí, sí. Ha tocado un punto que ya saben ustedes, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que tocamos siempre en nuestra, en este su programa, su escuelita, la esencia. Nosotros, Gaby, tocamos mucho este tema de nuestra esencia. Nuestra esencia viene de Dios, como tú bien dices. Estamos en comunión con Dios, nuestro Padre, Dios Hijo que nos ha salvado, Dios Espíritu Santo. Y este es un gran mensaje, ¿verdad? Que quiero que se quede en este mes de la Biblia. Que nosotros, estando en el mundo, podemos vivir en este mundo, disfrutar de tantas cosas hermosas y bellas. Pero no olvidarnos, como dice muy bien el autor de la Carta a los Hebreos, que nuestra patria no es esta. Nuestra patria eterna es Dios. Y este mundo pasa. Vivimos en el mundo y este mundo es una oportunidad, hermanos y hermanas, para ganar la eternidad, para ganar la gloria, para ganar la luz. Bien, continuamos con nuestra querida Gaby en esta entrevista. Realmente que sé que yo mismo estoy aprendiendo de esta niña talentosa en su 14 años que ha iniciado un estudio sistemático de la Palabra de Dios. ¿Algún libro, Gaby, querida, de la Biblia que te ha provocado un impacto en tu vida? ¿Algún libro del Antiguo y Nuevo Testamento que te ha provocado un impacto? ¡Wow! Pues, a mí el libro que más me ha impactado ha sido del Nuevo Testamento, La Carta a los Romanos. ¡Wow! Ese libro tiene tantas lecciones que llegan a nosotros en unos versículos tan hermosos y tan directos, y esas enseñanzas nos permiten seguir caminando por el camino de la luz. A lo largo de los 16 capítulos que tiene el libro de Romanos, se ven respondidas muchas de las dudas que suele haber en torno al cristianismo. Para mí, esa es una de las mejores cartas que ha escrito San Pablo. Bien, bien. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que esa carta de Pablo, precisamente contiene, Gaby, un versículo clave en nuestra espiritualidad de la filiación divina, que es Romano 8, 16, donde Pablo dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Es uno de los versículos más hermosos de nuestra espiritualidad de la filiación divina. Y saben ustedes que Pablo y Juan son los dos grandes teólogos de nuestra espiritualidad de la filiación divina. Realmente, por eso que me dice Gaby, veo que está sumergida, como me dice una amiga, abogando mal adentro de la Biblia. Porque cuando uno lee la carta a los romanos, uno se encuentra, algunos dicen, con el gran teólogo del Nuevo Testamento, que es Pablo. El gran teólogo del Nuevo Testamento, Pablo. Yo también, personalmente, les recomiendo, hermanos y hermanas, una lectura atenta, profunda, sin prisa, de la palabra de Dios. Saben ustedes que hemos comentado aquí en el programa nuestro, Gaby. Hemos comentado todo el capítulo 8 de la carta a los romanos, donde Pablo realmente despliega todo su potencial, toda su espiritualidad, toda su doctrina. Les recomendamos, hermanos y hermanas, esta hermosa carta que ha impresionado, realmente, la querida Gaby. Finalmente, hija mía, tú eres adolescente, tienes 14 años, está comenzando la vida. Pedimos a Dios que proteja a Gaby, a todos los adolescentes que aprovechen al máximo su tiempo. Un consejo de un adolescente a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, con respecto a la lectura de la Biblia, y sobre todo en este mes de septiembre que estamos celebrando el mes de la Biblia. ¿Qué aconseja Gaby en su 14 años a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, con respecto a la palabra de Dios? La lectura bíblica ofrece un camino enriquecedor espiritual para personas de todas las edades. O sea, la Biblia ofrece sabiduría, consuelo, y eso no tiene que ver con la edad. O sea, todos podemos encontrar algo en la Biblia. A los adolescentes les aconsejo que se acerquen a la Biblia con curiosidad y mente abierta, buscando respuestas a las preguntas que puedan tener sobre la vida y los valores. A los jóvenes les sugiero que vean la Biblia como una fuente de fortaleza y orientación. En los periodos de prueba de la vida, digamos, donde hay toma de decisiones y muchos desafíos, las historias bíblicas siempre dejan lecciones para que podamos navegar por el camino de la vida con confianza y fe. A los adultos les recomiendo que vean la Biblia como un recordatorio del constante amor y de la gracia de Dios. En medio de todas las responsabilidades cotidianas que puede haber, la Biblia siempre tiene en sus páginas un oasis de paz y tranquilidad. Como dije al inicio, independientemente de la edad, la lectura bíblica siempre será de gran provecho para todas las personas, porque nos acerca más a Dios. Bien, veo a Gaby, sé también mis hermanos y hermanas que están disfrutando de esta nueva entrevista, que tú conservas una paz sublime. La Biblia te ayuda, ¿verdad?, en esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad. Y ha dicho Gaby algo importante, claro, todo lo que ha dicho me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? La Biblia es una fuente de sabiduría, una fuente de paz. Y muy importante, hermanos y hermanas, Gaby ha tocado puntos esenciales de nuestro programa. El asunto de tomar decisiones. Ustedes saben que siempre explicamos, hermanos y hermanas, que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Y aquí yo aprovecho, ¿verdad?, para un llamado a los adolescentes, ellos y ellas. Por ejemplo, Gaby ha decidido estudiar, ¿verdad?, estudiar, leer, acercarse a Dios y no perder su tiempo. Hablamos mucho, ¿verdad?, en este programa también, que no hay tiempo para perder el tiempo. Entonces, cuando vayamos a tomar decisiones, que llamamos decisiones importantes, decisiones vinculantes, un recurso fundamental, como nos ha dicho Gaby, es consultar la palabra de Dios. Es una fuente de sabiduría, es una fuente de inteligencia. La palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos orienta. La Biblia ilumina tu vida. Y para todos, como decía Gaby, ¿verdad?, los adolescentes, inclusive iniciar a los niños y niñas en la palabra de Dios. Dios, qué hermoso que papá y mamá lean la palabra de Dios a los niños. Ellos van catando, los adolescentes. Jesús, a los 12 años, ya conocía la palabra. Estaba en el templo. Entonces, vamos, hermanos y hermanas, en este mes de la Biblia, a tomar esta decisión. Vamos a leer la palabra de Dios. Somos el resultado de nuestras decisiones. Vamos a tomar hoy en familia el esposo, la esposa. Vamos a leer la palabra de Dios en familia. Y aquí tenemos un ejemplo de una adolescente que, ¿qué tiempo tiene leyendo la Biblia? Tiene 14 años ahora. ¿Qué tiempo tiene? No le sé decir, debe ser como un año. Exactamente, va a poner a los 13 años, 12 años. Esta niña comienza a leer la Biblia. Ella decide nutrirse, conocer el libro de los libros. Ella decide, una decisión importante en tu vida, hija mía, Dios te bendiga siempre. Amén. Mantener esa decisión importante de nutrirse, hermanos y hermanas, del libro de los libros. Entonces, en este mes de la Biblia, vamos a tomar esta decisión vinculante de conocer la palabra de Dios. Y dejar que la palabra de Dios nos ilumine. Mi hermano Diácono, ¿cómo vamos con el tiempo? Está bien. Cinco. Gracias, gracias. Bien, una última pregunta para nuestra querida amada Gaby. Gaby, querida, sabemos que eres una gran amante de los libros. Es una gracia, ¿verdad? Si algo, recuerden, hermanos y hermanas, Gaby nos da la oportunidad de recordar cosas que siempre hablamos en nuestro programa. Siempre hemos dicho, hermanos y hermanas, y esto sobre todo para los tutores, para papá y mamá. A mí me encanta ese término, también lo hablaba con Gaby, la estimulación temprana. O sea, Gaby en los dos años ya estaba en el colegio, en la calle. Y es, hermanos y hermanas, si queremos buenos ciudadanos, buenos cristianos, hombres y mujeres de peso, dos hábitos. El primer hábito es el hábito de la meditación, un hábito que yo también recomiendo meterse a Gaby, Gaby medita. Y el segundo hábito es el hábito de la lectura, el hábito de la lectura, leer, 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 leer. Si los papás cultivan en sus niños el hábito de meditar, de conectarse con la trascendencia. La meditación es conectarse con la trascendencia, la meditación es conectarnos con nuestra esencia, nuestra espiritualidad, la conexión con la esencia. Y la lectura, hermanos y hermanas, nosotros tendremos una sociedad diferente, una sociedad diferente. Gaby, gracias a Dios, es una devoradora de libros. Ella ha sido galardonada con el primer lugar a nivel nacional en las Olimpíadas de lectura y escritura. Gaby, querida, un consejo general para los adolescentes, ellos y ellas de hoy en esta época cibernética. Yo les aconsejo que no vean los libros como una obligación, sino como un pasatiempo. Que pasar páginas no sea como una repetición monótona y aburrida, sino que sea una forma de sumergirse en nuevas aventuras. Leer no solamente desarrolla el vocabulario y estimula las habilidades de comprensión, sino que también permite desarrollar la empatía, pues nos permite ver el mundo a través de los ojos de los personajes que se presentan en las historias. Consideren un libro como un refugio en los tiempos difíciles, un amigo que siempre estará disponible. Bien, finalmente, Gaby, querida, tus sueños para el futuro. ¿Qué piensas estudiar? Pues con el tema de mi futura carrera estoy muy indecisa, pero lo que ahora mismo me llama la atención es la astronomía, específicamente en el campo de la astrofísica. Qué bien que la astronomía, el hermano Diácono yo creo que está tan bien animado con estos conceptos, ¿verdad? ¿Y por qué esa ciencia es a mí la astronomía? ¿Te encanta la matemática, la física? Lo estoy meditando porque en este año escolar es que voy a comenzar a ver física y dependiendo de cómo me vaya voy a ver si me decido más por eso o no. Pero a mí me fascina el concepto de que para nosotros la Tierra lo es todo, pero desde el espacio es un planeta minúsculo, súper pequeño. Y hasta ahora, después de muchísimos años de investigación, no se ha encontrado vida en ningún otro planeta. Así que pensar que estamos bajo la gracia de Dios, o mejor dicho, saber que estamos bajo la gracia de Dios, que somos un planeta como ningún otro y que tenemos la oportunidad de vivir aquí. O sea, esa ciencia me parece increíble. Amén, amén. Bien, pues, gracias, Gaby. Pase por aquí, vengan los papás. Yo creo que... Eso es una... Para dar la bendición con... Vengan, vengan por aquí, papá y mamá. Tener una niña como Gaby es un orgullo. Empujámonos de pie, Gaby, querida. Bendiciones. María, mucha paz. Vamos a darle la bendición a todos y a todas. Bien, hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby, de nuevo por aceptar esta invitación. Dios, Padre, está con nosotros. Dios, Padre, bendice a esta familia. Vamos a dar una bendición especial a esta noble familia. Y con la bendición a esta familia, pues, la bendición a todos ustedes. Y recordarles, hermanos y hermanas, en este mes hermoso de la Biblia, hagamos en familia esta decisión vinculante de leer la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios. Es una fuente de sabiduría, de luz, de paz, de amor. Recordarles para los precisamente adolescentes, los jóvenes, los estudiantes, este hermosísimo versículo del libro de los proverbios, capítulo 2, verso 10 al 12, que es precisamente una invitación a la sabiduría, al conocimiento. Dice así, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaia, a Jacob y la sobra de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, Lía y la sobra de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén. Amén.